La disponibilidad de agua Vistos desde el espacio, los océanos de nuestro planeta son el rasgo dominante, cubriendo más del 70% de la superficie de la Tierra. Pero en comparación con el volumen del globo, la cantidad de agua en el planeta es muy pequeña. Los océanos representan solo una película delgada de agua en la superficie. Del agua de la superficie, el 97.5% corresponde a agua salada y el 2.5% es agua dulce. En cuanto a la disponibilidad de agua dulce y líquida para el consumo humano y ecosistemas, tan solo es una mínima parte de ese 2.5%. Pequeñísima, ¿verdad? Y si aterrizamos en el ecuador, ¿tenemos agua para todos? Según información de hace algunos años, nuestro país cuenta con muchísimos recursos hídricos. Pero, 3 de cada 10 personas no tienen acceso y aquellos que sí tomamos agua segura, gastamos demasiado. Al día, un ecuatoriano gasta en promedio 249 litros de agua. Esta cifra es más del doble a los 100 litros recomendados por la Organización Mundial de la Salud para satisfacer las necesidades de consumo e higiene. ¿Qué tal? ¿No les parece absurdo que despilfarremos del agua, un bien que deberíamos valorar y cuidar? Reflexionemos. Para asegurarnos de cumplir con el Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible, Agua para Todos, tenemos que conservar en buen estado nuestros ecosistemas, que son los que nos presentan el servicio del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!